10 disciplinas están en competencia en los primeros juegos provinciales, justas que reúnen 23 municipios de Antioquia y el Carmen Diatrato del vecino departamento del Chocó, delegaciones que se reúnen en Andes para estas justas. Como pueblo se sienten muy felices, se sienten muy pertenecientes a la región, tenemos un proceso nuevo, estamos arrancando hace mes y medio con este proceso y pues considerando que las muchachas ya habían jugado juntas y que el proceso es nuevo, pues creemos que es un buen resultado estar participando acá y tenemos varias victorias. Y bueno, pues todo es un proceso obviamente. Excelente todo y es una gran oportunidad para nosotros los más mayores que nos hemos estado quedando ya con el tiempo, entonces es algo pues como para integrarnos y poder disfrutar otra vez volver a las canchas, tener como la oportunidad de estar en un torneo, no como tan quietos, porque no lo teníamos antes, entonces es muy importante que nos tengan en cuenta y disfrutar que es lo que nos gusta. Definitivamente una fiesta deportiva la que se pudo vivir en Andes, donde público y deportistas han disfrutado del excelente nivel que trajo cada delegación a los primeros juegos deportivos provinciales. Sí hay evidencia, un nivel muy competitivo, con mucho respeto, se nota también la agilidad y el profesionalismo de muchos jugadores. Obviamente hay demasiado talento y pues uno ve todos los niveles y hay gente con unos niveles muy altos y es bueno incentivar que las personas en el largo de la edad todavía tengamos un desempeño en el ámbito deportivo. Como es costumbre la delegación urraeña es bastante nutrida, para esta ocasión representando la provincia Penderisco Sinifaná en siete de los deportes que estuvieron en disputa y en los que buscó hasta el último momento el podio.